La información presentada en estos vídeos es una referencia. Utilízala como complemento de un aprendizaje más exhaustivo. Busca la experiencia y sabiduría de un guía, técnico o instructor. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Hola amigos, bienvenidos a otra AntropoTutorial. Seguimos con la serie de vías ferratas. En este caso seguimos con qué recursos podemos hacer para poder ayudar a un compañero que tenga un problema. En el supuesto de hoy nos encontramos que el compañero no puede realizar un tramo de vía ferrata. Ya sea porque está muy cansado o fatigado o porque el grado de ese tramo está por encima de su fuerza. Primero, nuestra cuerda auxiliar, debidamente organizada y empaquetada. Ahora, utilizaremos un microlocador o puede ser también un cordino para hacer un machar. En este caso vamos a utilizar el T-Block. Y un descendedor tipo reverso que nos va a permitir utilizarlo de forma que bloquee al segundo de la cordada. Vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Atención, tenemos que empezar siempre por lo obvio, de lo más fácil a lo más difícil. Primero, es posible que simplemente acercándole nuestra cuerda, ella se podría anclar y desde arriba, con un simple dinámico, yo le podría ayudar asegurándola simplemente con pequeños tirones. Esto sería la forma sencilla de ayudarla. Esto no es suficiente, necesitamos con la misma fuerza tener más tracción. ¿Cómo conseguimos esto? Ya tenemos que entrar con sistemas de poleas. Vamos a hacer la primera que tendremos que utilizar siempre que tengamos mínimo el doble de cuerda hasta el lugar donde se encuentra el compañero que queremos ayudar. Para esto, lo que haremos será anclar la cuerda al punto seguro que hemos decidido. Puede tener él ya un mosquetón preparado o lo podemos enviar el buque de cuerda con un mosquetón. En este caso, como puede colaborar y lo puede utilizar, utilizará un mosquetón de los que él tiene. Tenemos pasada la cuerda sobre el mosquetón. Esto es una polea móvil. En este caso, la ventaja mecánica que conseguimos es de 1,2. Es decir, que la fuerza que yo realice en esta dirección significará el doble sobre el sistema o la polea móvil que hemos realizado o que se está realizando sobre el mosquetón. Está claro que esa ventaja mecánica hay que restarle los rozamientos, que en nuestro caso no vamos a tenerlo en cuenta. Podemos utilizar un dinámico para hacer un aseguramiento al segundo. Lo realizamos sobre otro mosquetón de seguro. A partir de aquí, aseguramos y haremos el gesto de asegurar, tirando con fuerza. Y ya sabemos que si yo hago una fuerza de 40 kilos, puedo subir teóricamente 80 kilos. Ventaja mecánica de 1,2. El problema de hacer el dinámico es que si yo quiero bloquear el sistema, quiero soltar las manos, tengo que fugar antes de soltarlo. O si queremos evitar un dinámico fugado, rematado, para poder realizar cualquier maniobra a partir de aquí, podemos utilizar aquí un sistema de polea bloqueadora. Recomendamos el reverso en posición de aseguramiento al segundo. Vamos a realizarlo. De esta manera podemos tirar, traccionar y cuando haya el retorno, el mismo se queda bloqueado. Un sistema de polea bloqueadora. Tiene roces y por lo tanto la ventaja mecánica de la que estamos hablando es teórica. Ahora nos hemos encontrado con un sistema de ayuda muy bueno, muy efectivo. Pero es posible que no tengamos el doble de cuerda de la distancia que nos separa del compañero que tenemos que ayudar. Por lo tanto tendremos que pasar a un sistema de polipastos, es decir, conjugar una polea fija con una polea móvil. Vamos a verlo. En este caso, por ejemplo, está la persona a unos 10 metros y yo solo tengo 15 metros de cuerda. Yo no se la podría echar, como en el caso anterior, doble, con una polea móvil directamente a la persona que quiero ayudar. Por lo tanto, la parte libre de la cuerda se la tiraríamos y se la anclaría directamente él. En la parte de arriba vamos a colocar una polea bloqueadora. Para esto nos podemos ayudar del mismo reverso. En este caso, como en el caso anterior. Como si quisiéramos asegurar a nuestro compañero el sistema del principio que hemos realizado. No tenemos suficiente fuerza. Déjate caer para atrás, Carmina. Déjate caer con fuerza para atrás. No tenemos suficiente fuerza como para subirla. Pensad que esto es una zona controlada, pero estamos hablando de verticales. Yo no tengo la fuerza suficiente para subirla. Ahora, como conjugo esta polea fija con una polea móvil para subirla con la poca cuerda que me queda en la parte de arriba. Vamos a crear una polea móvil creando un bloqueador de la parte de la cuerda que está trabajando en este caso. Para esto vamos a utilizar un micro bloqueador. En este caso voy a utilizar el T-Block. Puedo tirar en este sentido. Y cuando suelte la polea, en este caso creada con el reverso, bloquea. Si pusiera otro punto de anclaje arriba con un mosquetón. Lo único que conseguiría sería un cambio de dirección con más rozamiento. Por lo tanto, en este caso, lo que gano por la dirección de tirada, lo pierdo por el rozamiento. Si quiero conseguir mucha más ventaja mecánica, tendré que crear otra polea móvil. No fija como la que acabo de explicar. Sería sobre la cuerda que va en descenso, realizamos otra polea móvil. O tenemos otro micro bloqueador o tendremos que utilizar un nudo de machar. Debe bloquear en el sentido del desplazamiento de la cuerda. En este caso, en dirección hacia la persona que queremos ayudar. Atentos a esto. Una polea móvil, otra polea móvil. Ventaja mecánica de 1,5 la primera y 1,5 la segunda. Por lo tanto, ahora mismo, tirando en sentido descendente, tenemos mucho más control. La polea bloqueadora que tenemos arriba sigue trabajando. Como se vayan acercando los bloqueadores, lo único que tenemos que hacer es moverlos en un lado y en otro. De esta manera, teniendo simplemente en la parte de arriba 4 o 5 metros de más de la distancia desde el lugar donde queremos hacer la ayuda, es suficiente. No deberíamos tener el doble de cuerda como hemos explicado antes. Recuerda que todo este tipo de maniobras son útiles recursos cuando tengamos situaciones comprometidas. Y que hay siempre que automatizarlas en lugares seguros. Y automatizar significa tanto la maniobra como las partes de las que está formada. Ya sea la confección de nudos, de una forma automática y rápida, como la colocación de los micro bloqueadores. Ya sean micro bloqueadores dentados, como ya puedan ser bloqueadores que hemos realizado con nudos. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!